La brisa levantó varios objetos, entre ellos un dinaco que hirió a un niño de 6 años que tuvo que ser hospitalizado y luego despachado. Bajitico, casi para arriba de la casa. Opa, yo quiero que ustedes entren a mi casa para que vean lo que hizo allá y el ancianito que yo tengo ahí acostado. Y está llenecito de tierra y basura. Gonzalo Castillo llegó a Nizao para la inauguración de una escuela en el sector Brisas de Guasuma, de Baní. La escuela básica Eugenio María de Hostos cuenta con 25 aulas y fue construida a un costo de 66 millones de pesos. Aumentará la calidad de la educación y por ende un mejor desarrollo para las futuras generaciones. De esta forma, el bienestar sociocultural se verá reflejado en ciudadanos competentes e incomprometidos con la educación. Tras inaugurar el centro, el presidente Danilo Medina se trasladó a Nizao para dejar en funcionamiento la escuela Profesor Cruz María Matos Valdés de 16 aulas, donde se invirtieron 41 millones de pesos. José Luis García, Informativos de Lentillas. Gracias. 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 Gracias.